La primera vez La primera vez que llegó Checo Llegó junto con su hermano, con Toño Checo también estaba entrenando En una pista de gocárceo Y yo los estaba viendo Cuando Carlos me dice ¿Cómo ves a Toño? Le digo, muy bien Pero ya te diste cuenta del chiquitito Y le dije Ese niño trae mucho potencial Siempre estuvieron muy activos en los CAR Siempre los vimos que tenían mucho talento Y estamos hablando de que Era un niño, tenía 11 años Yo corría un campeonato De que se llamaba Rato Telmex Tenía un permiso especial Para correr con pilotos 25, 30 11 de don Sergio Pérez O al 1 de don Francisco Robledo El campeón Yo sentía que sobresalía mucho Porque tenía 12 años Y corría contra pilotos de 30 años Y lo subí Y tú no tienes idea Y corría contra cuates de 20 Y les ganaba Y se veía así chiquitito Con un cascotote Y se veía así Para que el casco No le generara drag No le generara resistencia Yo decía Bueno, si alguien me ve aquí Igual ahí me dan una oportunidad Lo veías peleando durísimo Y sabes con quién peleaba más duro Con Toño Porque a Toño Se le metía y todo Y de repente eran unos duelazos Entre Checo y Toño Toño y Checo Para ganar en los go-karts Están fuertes entre Sergio y Toño A ver quién se lleva la pole ¿Cómo andas Toño? Un poco lento En comparación de Sergio Fui y solo di una carrera ahí Y gané Recuerdo muy bien una carrera En la que coincidimos Que llegó Checo Era la última del año Y tuvo un muy muy buen resultado Ganó su categoría Y ahí fue donde Se empezó a notar más Que sí tenía Pues los ingredientes Poder desarrollar El talento que tuviera Ahí fue donde dije Este es el mejor piloto del mundo A los 12 años ¿Qué ocurre a correr aquí en el autódromo Hermano Rodríguez? Precisamente en la categoría De Adrián Fernández La preestelar La preestelar eran los go-karts Y era una carrera muy especial para mí Porque corríamos De preestelar De indicar Entonces yo tenía la idea Que todos los equipos de indicar Me iban a ver Y estaba encantado Él lo que quería Era ganar esa carrera Se preparó Se preparó al mil Y le jugaron Checo La federación me quitó mi permiso Fue algo muy raro Estaba como muy Ya sabes Todas estas historias que hay Lo sacaron Lo corrieron Y en la carrera Ya estaba listo para arrancar Y quitaron mi coche Fue muy maltratado Lo sacaron con su go-kart Cargando Son cosas muy duras Que como un niño de 12 años Que vives Te rompen Lo corrieron Del kartismo En México Yo ya no quería saber Nada del automovilismo Esa fue su última carrera Y él dijo No quiero volver a saber De carros En mi vida Lloró todo lo que tenía que llorar Y en ese momento Carlos Slim Jimmy Morales Enteraron de todo Y me habla Carlos Slim Oye estoy leyendo la nota En el esto Es verdad Todo esto que estoy viendo El lunes por la tarde Llegando de la escuela Me dijo mi papá Que le había llamado Jimmy Y que me iban a dar la oportunidad De correr en Skim Barber Y que ya era yo el piloto Que la prueba era ya Un proceso Ahí empezamos a platicar Y me dice Carlos Yo estaría dispuesto A ayudarte con tus hijos A Carlos yo siempre lo he visto Como un segundo padre Porque lo conozco Desde que tengo 6 años Tengo una muy buena relación Con Toño su papá Cuando él trabajaba Con Adrián Fernández De ahí nos conocimos Que no vuelvan a correr más en México Pero que tú no intervengas Con Checo ya veníamos trabajando Desde antes de que viniera Su última temporada Su última temporada de kart Y lo que platicábamos Es que pues su carrera Tenía que continuar Luego me llamó Carlos Carlos de indirecto Y me dijo que Que me querían mandar Y que Y que siguiéramos adelante Y que Ya iba a entrar al proyecto No podía él quedarse con la guadira Demostrar una prueba Que él tenía la capacidad Pues de ganarla Y de ser quien Continuara su trayectoria Ya en una escala internacional Como fue como sucedió Yo me acuerdo que todo el tiempo Le escribí a Carlos en Messenger Tenía 13 años Y llegaba de la escuela Y lo único que hacía era Esperar a que Carlos se conectara Para mandarle propuestas Y propuestas de diferentes equipos Esas pláticas con él Eran pues mucho en relación A lo que iba viviendo Sus fines de semana A las ideas que tenía A qué categorías ir después Y yo creo que lo harté tanto Que al final me dijo Mira ya vete a Europa Y vete a este equipo Ese año empezaba la fórmula BMW Y la fórmula BMW En Alemania Tenía un nivel de competitividad Muy fuerte Cuando yo lo traje a Checo De Guadalajara Manejando la camioneta Para que tomara el vuelo A Frankfurt Recuerdo venía llorando De noche Lo mandamos Y cuando salimos Mi papá y yo Del aeropuerto de Toluca Mi papá venía llorando Imagínate irte a Alemania Tus papás no tenían dinero Para ir a verte Y le dije ¿Por qué lloras? Se está yendo a lograr su sueño No había boleto de regreso Nomás lo mandé con el de ida Dijo es que tu hermano Va con boleto de ida No sé si va a regresar No podíamos troncarle su sueño Un golpe muy duro Y yo me imaginaba Una vida totalmente diferente Me imaginaba una vida Que iba a estar Corriamos algunas carreras De preestelar de Fórmula 1 Entonces Bueno Voy a ser amigo De los pilotos de Fórmula 1 Llegar a un país En el que no conoce el idioma Cuando tienes 14 o 15 años En donde estás viviendo Sin estar con tu familia Pues se vuelven De periodos muy complicados Es difícil Te parte el corazón Cuando tú los diriges No puedes Que ellos vean Que tú tienes debilidades Los tienes que convencer Que estamos haciendo lo correcto Y que estos sacrificios Van a pagar tarde o temprano Pero cuando llegué a Alemania Me di cuenta Que iba a ser muy diferente El camino Muy duro Mi vida ahí sí Se transformó De un día a otro De estar en Guadalajara Llegó un momento En que sí Dijo yo renuncio Era muy difícil Para él De lunes a viernes De viernes Sábado y domingo Pues tenía carreras Como sea Las disfrutaba un poco más Su papá me dijo Habla con Checo Porque de repente Está ahí en Alemania Y no tiene con quien hablar Por mail Nos comunicábamos Y me decía ¿Cómo ves? ¿Cómo puedo aprender alemán? Porque no sé hablar nada Y me desespero Y ya le dije Pues tú tranquilo Y pues haz lo que te digan Tus patrones El dueño del equipo Hubo muchos momentos Donde yo decía Es que estoy aquí Pero para llegar hasta acá Es un camino muy largo Y ¿qué estoy haciendo aquí? Su primer año De vivir lejos de su casa Llegando a un país Donde no conocía a nadie Apenas llegaba Su primera temporada internacional Era mucha soledad En muchos momentos Difíciles Y que me preguntaban Muchas cosas Estábamos en Hockenheim Estábamos durmiendo En un Un hostal Todo le iba mal A Checo O sea Todo le iba mal Salían a la práctica Y estaban atrás Calificación Atrás O sea Las cosas Deportivamente hablando Muy mal Y en la noche me dice Negro ya estoy harto Ya me quiero regresar Y fue cuando le dije Wey no te puedes regresar O sea Es tu sueño Ve la oportunidad que tienes Muchos quisiéramos estar acá Y ya no podemos estar acá Pero al final Creo que lo importante de todo Y de lo que más me enorgullece Es que no solté la toalla Y si no hubiera No hubiera llegado Lo que aprendí Es Es incomparable A cualquier otra circunstancia Lo tomamos también Como una lección Todo lo malo que te pasa Si tú eres Lo suficientemente inteligente Siempre le vas a sacar Provecho A ese tipo de De situaciones Te enseñan lecciones Hablar a México Era carísimo En esos momentos Me acuerdo que hasta Carlos me decía Nos llegaron unos Recibos Enormes Porque era muy caro El estar conectado A México Entonces había meses Donde yo Me abría en el teléfono Y Carlos se enteraba De De los recibos Déjate la de teléfono La de taxis Porque imagínate Eres un chavo De Te digo 14 o 15 años Te mueves A pistas Que están Relativamente lejos Dentro de tu Ciudad Vas todos los días Al taller Más que la de teléfono La de taxis Era 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 uno de los temas Que decíamos Oye Cómo tanto de taxis Pues sí Y así es Alguna vez me habló Por teléfono Yo sabía exactamente Qué me estaba diciendo Estaba Viviendo solo A los 14 años Jimmy Segundo padre Para mí En todo En todo mi camino Él dijo Que me estaban saliendo Las muelas del juicio Y que tenía que regresar A México Pues a sacárselas Y mi contestación Fue dura Y le dije Oye Checo ¿Ves la caja De herramienta Esa La roja Que está ahí Enfrente? Y me dice Sí Le digo Abre uno De los cajones Y fíjate Allá hay unas pinzas Y me dice ¿Y para qué? Digo Para que agarren las pinzas Y te las saques Pero no te regresas A México Te tienes que quedar allá Pero pues al final De cuentas Estaba totalmente Solo allá Todos hemos jugado Un papel importante No en lo que es hoy Porque en lo que es hoy Ya es un proyecto consolidado Pero en el sueño En la formación Y en el acompañarlo Ha sido Ha sido trabajo De todos De mis papás Principalmente Soltar a su hijo A los 14 años De mi hermana Que dejó todo Tanto por mí Como por él Para él fue un año Muy importante de definición Yo creo que esa temporada De la BMW Alemana Es gran parte De la historia Del Checo Pérez Que conocemos hoy Honda Honda no tiene proyecto De desarrollo De pilotos Los demás equipos De Formula 1 Casi todos lo tenían Fuimos a Honda Con este chasis Checo Hace una temporada Espléndida Sobre todo La primera mitad De la temporada Empieza a ganar carreras Empieza a liderar El campeonato En un coche Que no había No había estado En el top 3 Yo creo que En su historia El equipo se motiva Mucho con él Pasamos en la Fórmula 3 A ser el único motor De Honda Que existía en la categoría Y estuvimos Peleando el campeonato Todo el año Siempre buscaré ganar La verdad es que Es una categoría Muy competitiva Pero siempre saldría a ganar Y espero que todo salga bien En las siguientes Dos carreras Lideré casi todo el campeonato Con un equipo muy chico Entonces fue una temporada Muy buena Y me dieron la oportunidad De probar a fin de año Con Fórmula 1 A ver qué tal lo hacía Y entonces estábamos Todos ilusionadísimos De que íbamos a probar Con Honda A final de año En diciembre Recibe una llamada De Honda Para probar en Fórmula 1 Y cuando está En el Inter De ir a probar Anuncia a Honda Que se retira De la Fórmula 1 Entonces nos quedamos Sin la posibilidad De llegar a Fórmula 1 Y sin la posibilidad De la temporada Que seguía Teníamos hecho Asiento Nomex Todo listo ya Para probar En Fórmula 1 Y iba a ser Nuestro Compañero de equipo Jason Botten Y nos comunican Que acababan De vender El equipo Honda Aquí hay gente Que le hicieron Todo su Nomex Todo su traje Casco Todo Y cuando iba a hacer La prueba de Fórmula 1 Con Honda Ese día Honda Se va a la quiebra Entonces se declara No más Dices Wow O sea ¿Por qué Diosito? Pues así fue No pudo probar Y bueno Otra vez era Era seguir Seguir tocando puertas Porque creo que con Honda Hubiésemos tenido Un camino un poco No Cuando se cae Cuando se cae lo de Honda La prueba Checo tiene que ir A hacer la GP2 Estuvimos en Fórmula 2 Estuvimos en el equipo De Christian Horner En un inicio Checo llega a GP2 Y así es como conocemos A Christian Horner Original Originalmente Y después nos cambiamos Al equipo De Bargua Que fue el que Nos dio Grandes resultados En GP2 En lo que hoy es Fórmula 2 Hay dos carreras Cada fin de semana En la segunda carrera Arranca invertida la parrilla O arrancaba en ese entonces Invertida la parrilla Es decir El que terminaba primero Arrancaba creo que octavo Que terminaba octavo Arrancaba primero Y así sucesivamente Checo muchas de las carreras Que ganó Las arrancó Con la parrilla invertida Ganó en GP2 Asia Ganó en carreras allá Y se empezó a meter la gente Y eso creo es Uno de los grandes logros Que también tuvo Checo En esa época Fue tan importante El paso que dio Al llegar a Europa Y de mantenerse en Europa Que era automático O sea Tenías que seguirlo Porque era un piloto Que estaba no hecho aquí en México Sino estaba hecho allá en Europa Y estaba fogueado Con todos los que estaban Compitiendo ahí Y les iba a ganar Y les ganó Algo muy destacado Esa temporada Es que ganó Todas las pistas emblemáticas Ganó Mónaco Ganó Hockenheim Ganó Silverstone Ganó Spa Ganó Monza Y recuerdas que en GP2 También ganó Mónaco Entonces yo creo que ese triunfo Le abrió las puertas Para el proyecto De Fórmula 1 Pérez Ha tenido una buena temporada Así que el segundo En la carrera De nuevo Lo mismo que Barcelona Así que Esperará De un buen start Y maybe try And get a win Two laps left Pérez Never To be honest Looked like He was going to lose that No Great drive And Very Very happy And Rightly so Fantastic drive We have a Mexican winner Sergio Pérez Really made The best of that He's watching at the moment Didn't seem down there On the grid He'll be very proud indeed Pérez is standing on a podium In Monaco And from there The people of Sauber They looked at us They knew what Checo could be able to do And they won Their place As He's been Nine years Of A lot of work In this project And this year 2010 Has been Very significant For all nosotros. Ha sido un año en el que se han consolidado muchas cosas y mucho del esfuerzo de estos nueve años. Sin más palabras, la idea de esta reunión con ustedes es decirles oficialmente que en el 2011 México va a tener piloto en Fórmula 1. Sergio Pérez cerró con Sauber para la temporada 2011 como piloto titular. Y afortunadamente llegué en muy buen momento y se abrió la puerta con Sauber. Carlos la trabajó mucho con Ferrari también. Sauber regresa a la Fórmula 1 con Checo y con Kamui Kobayashi que también era un piloto muy bueno y llegan Kamui y Checo como los pilotos de este reinicio de Sauber en la Fórmula 1. Empieza una nueva etapa, una nueva carrera, una nueva vida en Fórmula 1. Tengo mucho que aprender. Es una gran oportunidad de entrar a un equipo como Sauber. Ferrari y Carlos fueron los que más apoyaron para que yo pudiera subir. Ferrari apoya a Sauber, no le da los motores, las cajas, en fin, se vuelve uno de sus, del soporte para que Sauber pueda regresar a la Fórmula 1. Nos presentan con Peter. Peter nos dice, oye, voy a seguir la trayectoria Checo-GP2 y si veo que tiene la capacidad de ser un buen piloto de Fórmula 1, pues con mucho gusto nos sentamos a platicar y pues fue el caso, ¿no? Es una filosofía que siempre me ha inculcado, Carlos. Tenemos que llegar con talento. Y de esa forma es como siempre nos hemos conducido. El piloto se tiene que ganar su lugar. Todos y cada uno de los lugares que hemos ocupado han sido por los esfuerzos de todos estos pilotos y toda la gente que está sonriendo. Y de esa forma es como siempre te nos ayuda alijkar su lugar. ¡Motro es el KOF de la Fórmula 1! No, 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 no! Tu accidente de Mónaco, yo creo que ese fue el día más difícil que he tenido, uno de los días más duros de mi vida y de repente viene tu accidente, pegas en la barda, ponen plásticos negros encima, no hay comunicación con el equipo y yo creo que durante cuando menos 20 minutos no sabíamos en realidad si la habías librado o no la habías librado. Quise frenar muy tarde y acabé en el muro a más de 300 kilómetros por hora y pierdo el conocimiento, ha sido yo creo que el accidente más fuerte de ahí, ahí estoy de hecho, ahí perdí el conocimiento y acabé en el hospital y le dije no papá, te di a las doctores que yo quiero correr mañana, que me dejen correr, no es posible, estoy dentro de los 10 primeros lugares y me siento bien, ya estoy bien, obviamente yo me sentía muy bien. Cuando me levanto de la cama para que me dieran de alta, obviamente no para correr al día siguiente, pero para que me dieran de alta, tengo unos mareos horribles y me tuve que quedar dos días más en el hospital, pero esa fue mi primera experiencia en Fórmula 1 con el Mónaco. El accidente que tuvo en Monte Carlo pudo haber terminado con su carrera, todo mundo preocupadísimos y ahí también pudo acabar todo, se dio un golpe en la cabeza. Fue en la parte más rápida del circuito, en la salida del túnel y en la bajada, y fue un golpe seco contra la protección que está en el muro del circuito. Yo te diría que yo creo que para nosotros es la vez que más preocupados hemos estado en estos 20 años. Checo ha sido de los pocos, por ejemplo, que se animan a rebasar en la Chicana, en la salida del túnel. Nada más imagínate cualquier cosa, cualquier secuela de un golpe de esos también acabaría con su carrera y en este caso hasta con su vida. Fue un accidente fuertísimo, yo que tuvo mucha suerte en salir bien de ese accidente en el tiempo, aunque estuvo en el hospital varios días. Esa determinación de decir, bueno, fue un accidente, cometí a lo mejor un error o falló algo en el coche, eso ya quedó en el pasado, vamos por lo que viene. Lo impresionante es cómo un piloto regresa igual o más rápido que como era después de un accidente de ese tamaño. Y cómo regresa en Mónaco a ser rápido. Y eso te demuestra, pues, normalmente el compromiso que tienen con su carrera. Al final los pilotos no somos personas normales, sabes que te la estás jugando. Cada vez que te subes al coche te juegas la vida y no lo piensas. Cuando estás dentro de ese coche no piensas que a ti te puede pasar. Y hasta el día de hoy, cuando estoy arriba, nunca lo pienso. El sentimiento que me daba ver a mi hermano realizar su sueño era algo impresionante, ¿no? Porque me tocó verlo, ganar en Mónaco, me tocó estar en España cuando venía ganando y se rompió el burrito y no pudo terminar la carrera o no concretó con el resultado que hubiéramos querido. Y fueron varios momentos en el año que la veíamos cerca, que la veíamos cerca. Y cuando ya se concretó, bueno, pues, obviamente con mucha alegría. Es un equipo que le tengo mucho cariño, tengo muy buenos amigos ahí. Y me hicieron mi carrera, ¿no? Porque empecé muy joven y creo que es una gran historia para iniciar tu carrera. Bueno, ya estamos en Fórmula 1. Ahora, ¿cómo construimos el que se pueden ir dando los resultados? Y cómo le damos a Checo ese acompañamiento también para que pueda él, pues, demostrar todo el talento que tiene. Normalmente la primera temporada de un piloto de Fórmula 1, cualquiera, puede ser muy buena. Puedes empezar muy bien o cerrar muy bien. Y en el medio hay un, siempre hay como baches. Y Checo realmente no tuvo bache. Yo creo que Checo se mantuvo muy consistente. Llega Checo y jala a todo el equipo a, pues, una posición en donde nadie se le esperaba en esa primera temporada. Y de ahí en adelante, pues, hay una historia ya muy, muy, pues, de mucho orgullo, pues, establecida por él desde que llegó a Fórmula 1. Hola a todos, estamos aquí en Malasia nuevamente. Just finished the last weekend in a great shape. We are now third in the Constructors' Championship, so we are looking very good. Hopefully we can have another great weekend here in such hot conditions. It's going to be a very tough weekend, but I'm sure we can have a very good race weekend. La carrera en Malasia, donde peleó con Fernando Alonso hasta el final y estuvo a punto de ganar en, me parece que era su segunda, su primera, su segunda temporada. Sauber fue muy criticado ahí porque se dijo que a Checo, cuando ya está cerca de metérsele a Alonso para pelearle por la victoria y faltando pocas vueltas, viene la orden de equipo, ¿no? Me estaba bañando cuando venía alcanzando a Alonso y de repente escuché en la transmisión que algo pasa con Checo Pérez y salgo y veo a Checo fuera de la pista. Dije, no puede ser que ya perdió el podio en Checo. Yo no culpo a Sauber, pero yo creo que sí iba a Checo, por lo menos a cerrar muy fuerte detrás de Alonso. Tal vez podía haber ganado, tal vez no, pero era un resultadazo y fue un resultadazo para Checo. Terminé en segundo y ahí empezaron las alegrías, ¿no? Sin duda, mi primer podio en la Fórmula 1 siempre es muy especial y casi ganó la carrera. Era un año importante en Fórmula 1 porque era mi segunda temporada donde estaba en Sauber, pero al final Sauber es un equipo chico y buscas ir a un equipo que te dé las oportunidades de pelear por campeonatos. Y eso como que llamó mucho la atención porque siempre fue el tipo de piloto que estaba peleando con un coche que era como para pelear el lugar 13, 14 y andaba peleando en el 9 o en el 7. Un piloto que le das el mejor coche con el mejor motor tal vez maneja al 95%. Un piloto que le das un coche de décimo lugar y te lo entrega en tercero o en segundo lugar está manejando al 120%. ¿Quién aprendió más cuando vienes en el camino del desarrollo de pilotos? Y es lo que pasó exactamente con Chico. Era un año muy importante donde tenía que sorprender para tener alguna oportunidad y afortunadamente tuve un año espectacular y se me abrieron las puertas en el deporte. Después de los dos años era la gran oportunidad de ir a una escudería grande que estaba dominando el deporte, estaba siempre en la pelea, era como una garantía ir ahí. Mucha gente me dijo, ¿crees que sea el momento de que Checo llegue a McLaren? Yo dije, pues a McLaren nunca le puedes decir que no, es como si te habla Ferrari y te dicen, oye, pues vente a correr acá. Tú le dices que no, nadie le dice que no. Fue un año muy malo de McLaren y hubo muchos problemas internos en el equipo. Trabajar en un equipo de Fórmula 1 no es fácil y en esa época trabajar en McLaren tampoco era fácil. McLaren, de verdad era una picadora de carne en ese momento. No importaban cualquier consideración si no llegabas al resultado y evidentemente McLaren en esa época no iba a llegar a los resultados. McLaren siendo tan grande esta temporada le ha costado mucho ver la realidad de donde estamos metidos y no seguir pensando que teníamos un coche para ganar carreras. Pero para mí fue muy malo en mi imagen dentro de la Fórmula 1 porque cuando McLaren en un equipo grande te agarra pero luego te suelta después de una temporada, creo muchas dudas. Y cuando hay pilotos tan buenos, tan bien preparados, me costó mucho trabajo como quitarme esa mancha de mi carrera. Yo creo que fue el momento de Checo pero no era el momento de McLaren. Ya había llegado a Fórmula 1, ya había conseguido cosas importantes en el deporte y bueno, ya lo que viniera no estaba en mis manos. Yo lo di todo para McLaren, trabajé muchísimo, di todo mi esfuerzo. Al final sí cometí errores, pero que eran parte de mi aprendizaje, que cualquier otro equipo lo hubiera entendido bastante bien. Con este día simbólico, con la presentación por primera vez en nuestro país de un equipo de Fórmula 1, más aún de nuestro equipo de Fórmula 1 con mi piloto mexicano Checo Pérez, que nos representará no nada más en toda la temporada, sino en el Gran Premio de México. Yo creo que Force India fueron de las negociaciones más fáciles de todas. El primer encuentro que tuvimos con Villay fue complicado, no nos pusimos de acuerdo. De hecho, cuando hicimos la primera cita, Villay con Carlos, como que no se entendieron muy bien, porque son personalidades 100% opuestas. Yo pensé que iba a ser una negociación, que iba a ser muy difícil que se diera, pero a partir de la siguiente reunión, todo el proceso se volvió muy fácil. Coincidió y se volvieron grandes amigos. Carlos, Carlos con Villay, tuvimos una gran relación, fue una historia muy grande de mucho éxito que tuvimos juntos. Hacen la presentación del equipo de Fórmula 1 en México y yo creo que es la primera vez, no sé si haya sucedido antes, pero que un equipo de Fórmula 1 presenta fuera de Europa, o cuando menos es la primera vez que un equipo de Fórmula 1 se presenta en México. Entonces, el apoyo de Force India en el tema de promoción, en el tema de apoyo, de ver qué cosas podíamos hacer juntos, de trabajar juntos con los patrocinadores, pues ha sido de las mejores experiencias que hemos tenido en Fórmula 1. Después, tengo la oportunidad de salvar al equipo, que se va a Bacarrota y salvo a todo mi equipo, lo compra Lorenz y bueno, al final ya lo saben. Además de este tema, Sergio Pérez confesó que fue el miércoles por la mañana cuando recibió la llamada de Lorenz. Chico Pérez comunicaba que no continúa más con Grace Bonte y fue la primera escudería que esta mañana confirma que Sebastián Fetel será un nuevo piloto. Hoy me enteré de mi salida del equipo para el próximo año. Hoy no voy a continuar con el equipo. Este es un negocio, voy a hacer la Fórmula 1. Venía de una situación muy difícil porque ya el equipo no estaba pensando en la siguiente etapa, tener a Checo involucrado. Allá la gente estaba pensando en qué iban a hacer Aston Martin, en qué iba a llegar Vettel y qué iba a hacer todo diferente. Entonces, Checo estaba ahí como arrumbado. Tenía ya un contrato más largo con la escudería, todo iba para arriba y al final del día no tuve la oportunidad de continuar con ellos porque estaba Vettel, que era muy importante para el tema de todo Aston Martin. Mira, nos ha pasado tantas veces que no era nuevo para nosotros encontrarnos en esa situación. Nos invitó porque prácticamente era su despedida de la Fórmula 1. Él no tenía contrato y ya se había acabado el sueño de la Fórmula 1. Era como un momento especial porque no sabía si iba a continuar en la Fórmula 1. Era como ganar mi carrera y ya lo que pasara era un bono a todo. Dijo, yo no voy a correr Indy porque le ofrecían correr IndyCar, pero dijo, yo no me voy a arriesgar en Indy a tener un accidente y se acabe todo. Entonces, prefiero tomarme un año y ya en un año vemos qué pasa. ¿Él quería seguir en Fórmula 1? Tenía muy claro que si no estaba en Fórmula 1 con un equipo importante, ya en ese momento creo que me hubiera tomado un año sabático sin hacer ningunas carreras y ver qué opciones habrían al año siguiente. Ya tenía opciones al año siguiente, entonces podía haber vuelto para un año después. Iba a haber mucha oportunidad de trabajar para el año siguiente, entonces yo estoy seguro que ni él ni nosotros habíamos terminado estar en Fórmula 1. Había nacido mi hijo, mi tercer hijo, y tenía prácticamente un mes de haber nacido, entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues voy a ir y me dice, no, te quedas. Checo, ¿cómo estás cortado? ¿Y Cristóbal? Córtese bien. Nos vemos, carnal. Hablé con Checo, lo entendió, Checo se fue, se fue mi mamá, mi papá, mi hermana y mi cuñada. Hace unos ocho días en Abu Dhabi porque era el tema del COVID. No pudieron entrar a Barín porque estaba la cuarentena, entonces se tuvieron que ir a hacer cuarentena especial en Abu Dhabi y los dejaron guardados una semana. Y nos autorizan y nos dan permiso de que nos ponen la televisión y me saquen de mi habitación para ir a ver la carrera y podemos ver la carrera. En la primera vuelta lo chocan. Esa frase de nunca darse por vencido, un piloto que arranca enfrente, en los primeros lugares, tiene un contacto, se va a último, no tienes ninguna posibilidad en un equipo como Forza India de creer que vas a ganar la carrera. Estaba en último lugar, fuimos avanzando y ya fue muy, muy al final de la carrera donde decía, bueno, tengo un buen podio aquí. Siempre nos vamos a rehusar a perder. No todo el tiempo se puede ganar, pero sí todo el tiempo se puede hacer el esfuerzo para ser el mejor. Empieza Checo a remontar y a remontar. Pum, 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 fue para adelante, no se rindió nunca, hizo todo lo que tenía que hacer. Checo aprovechó todas las cosas que tenía a su favor. Esa determinación de a pesar de estar en último, de a pesar de haber tenido todo eso y de estar consistentemente peleando hacia adelante, yo solamente se lo conozco a Checo. Y ahí vimos un carrerón, o sea, fue brutal. Y no fue coincidencia porque además venía de otras carreras espectaculares, ¿no? Y del último lugar, y gana la carrera. Desde que sale de Pits y empieza el primer steam de llantas, que es donde empieza a tener el avance, y yo estaba viendo los tiempos, y estaba comparando los tiempos que traía con los primeros lugares, yo no tenía ninguna duda de que se iba a subir al podio. Sé lo que significaba para él ese momento y sé lo que significaba ese resultado, tanto que lo había trabajado tantos años de sacrificio que Dios se lo estaba poniendo para que lo disfrutara. ¡Checo! ¡Checo! Hoy en día, los equipos de Fórmula 1 te dicen, buenos hay muchos. Yo quiero unos fuera de serie. Checo son fuera de serie. Yo estaba solamente pensando en ganar mi primera carrera, ¿no? Fue un momento muy especial, donde lo último que pensaba era que pasara, que pasaba el siguiente año, ¿no? Para mí era especial conseguir mi victoria y ya lo que pasara, como que me tenía muy tranquilo. Rompes la barrera, ¿no? O sea, te quitas el techo de encima y dices, yo ya puedo ganar, yo ya gané, ahora que ganen los otros. ¡Ceco! 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 ¡Pelo Dito de arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ceco! 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 Y de hecho, antes de que viajaran, le pregunté ¿Cómo te gustaría que te recordara a tu familia dentro de la Fórmula 1? Y me dijo, me encantaría que mis hijos se sientan orgullosos de los que logré. Y cuando por radio dijo, Luis, que Chequito esté viendo la carrera, dije... ¡Checo! ¡Ahí está! ¿Viste a papá? ¿Viste a papá? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Sí! Te quiero, gordo. ¡Bien! Los quiero, familia. Me voy a cambiar. Que disfruten. Bye. Tantos años, tantos esfuerzos, sacrificios. Hoy para mí es un día de mucho orgullo. Para mi familia, para Carlos Slim, que tanto me ha apoyado. Tanta gente que ha estado involucrada en este proyecto. Es un día muy, muy especial para mí. Estoy seguro que va a ser recordado por muchísimos años, por muchísimas generaciones. Y esperamos que no sea la última victoria en la Fórmula 1. Muchas gracias por todo su apoyo. Gana la carrera y no tiene trabajo. Ya habría sido despedido del equipo. Un enorme esfuerzo de superación y de resistencia de Checo. De no fragilizarse en los momentos difíciles. Y cuando parece que el momento más duro es que te quiten el asiento, inmerecidamente. Y de repente que haga un cambio en tu escudería y decida que va a traer a Betel. Y que parece que tú eres el gran damnificado de todo esto. Después de una carrera extraordinaria. Tu gran oportunidad en la vida llega con una escudería que está adelante. Que reconoce tu talento. Y entonces empata el esfuerzo de toda una vida. Un enorme trabajo. Un trabajo de equipo alrededor. Con una escudería que está en posición de darte un auto. Que esté a la altura de todo eso. Y empezamos a ver todos la mejor versión de Checo. El problema de las veces que Checo ha perdido o se ha quedado sin asiento ha sido que ha sido muy tarde en la temporada. Entonces vuelve muy difícil porque ya no hay opciones en la mesa. En este caso solamente quedaba Red Bull. Red Bull nunca en la vida nos imaginábamos que fuera opción porque ellos agarraron sus pilotos desde muy jóvenes. Entonces tienen su equipo ya muy estructurado. Y sí, era imposible pensarlo. Nos habla y nos invita a cenar a su casa. Entonces en Guadalajara fuimos a cenar. Claro. Llegamos a cenar. Y había unos pasteles de Red Bull. Y había Red Bull en la mesa. No, no, sin que nos dijera nada. Ya lo agarramos, lo abrazamos, lo besamos. Y ya nos dijo, he firmado el día de hoy con Red Bull. Estoy muy contento, ha sido mi primer día con Red Bull Racing. Increíble, la verdad. Creo que puedo ver el potencial del auto desde que salí del pitlane. Gracias a llegar a Red Bull también tiene que ver la negociación de Carlos. Creo que ese año había muy pocas posibilidades. Prácticamente solo quedaba el asiento de Red Bull. Estuvieron muy involucrados. Todo era un hermetismo que no se sabía nada. Cristian ya lo conocía, cuando te platicaba la época de Arden. Y fue parte de lo que platicaba con Cristian. Cristian fue quien lo ayudó a convertirse en un piloto ya de nivel de Fórmula 1. Porque GP2 ya estaba muy cerca de Fórmula 1. Es un hombre fácil de seguir. Bueno, yo creo que el único equipo en el que tenía clarísimo que nunca iba a competir era en Red Bull. No se supo nada de nada hasta que Checo firmó. Porque a lo mejor no se lograba. Red Bull estuvo con nosotros en Escolga Telmex durante muchos años. Nos conocíamos también como empresas. Y cuando platicaba con Cristian había mucha claridad en que además del patrocinio, si ellos querían pelear el campeonato constructores, necesitaban un balance con un piloto con más experiencia. Ya tenían a Max como su piloto joven salido de su programma. Uno de los talentos más grandes que ha habido en las últimas décadas. Se abrió la puerta. Fue una decisión muy fuerte para ellos porque desde Mark Webber, que ahí todavía no empezaban con su equipo ni con su programa de desarrollo de pilotos. Nunca habían tenido un piloto fuera de su programa de desarrollo. Entonces era como algo importante como fijarse de alguien externo y traerlo a la familia. Era inimaginable. Soy Sergio Pérez, de Red Bull Racing y piloto. El caso del automovilismo es un deporte que siempre ha sido importante para México. En México hemos tenido grandes leyendas, los hermanos Rodríguez, Adrián Fernández. En fin, hemos tenido protagonistas en todas las categorías. México siempre ha tenido una tradición enorme en el automovilismo. Y en la Fórmula 1, increíblemente. De hecho, este año se cumple el 60 aniversario de la llegada de la Fórmula 1 a México. Entonces México no es un país nuevo para la Fórmula 1. En general, la afición mexicana es una afición muy conocedora de la Fórmula 1. Ahorita nos reunimos durante los grandes premios y lo ves, ¿no? La gente te habla de... Le encanta la historia y de los campeonatos anteriores y Senna y Prost y Fangio. Y, o sea, realmente es una afición con una cultura y un conocimiento muy amplio en términos de automovilismo. ¡Bienvenido y arrancamos! ¡Que ganes, Checo Pérez! ¡Checo! 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 ¡Bienvenido a los Checos! ¡Voy a ser como él! Desde ese momento que corrí en los 12 años en México, nunca volví a correr en México. Entonces era regresar a correr en casa en Fórmula 1 y, bueno, era algo único para mí, ¿no? Poder regresar a México, a mi país, a correr fue súper especial y, bueno, lo que ha sido y lo que es el Gran Premio de México, creo que muy pocos pilotos experimentan lo que se siente en México. ¡Arriba este ánimo! ¡Porque ahí les va el R-20! ¡Allí está para todos ustedes, amables aficionados! ¡Checo! ¡Checo! ¡Checo Pérez! ¡En el Red Bull Show Run, Ciudad de México! ¡Oh! Como piloto te enfocas mucho en la pista y en los resultados y tal, y no eres muy consciente de lo que generas fuera de ella y ya ha sido increíble, el apoyo, el cariño. ¡Hey! ¡Hey, qué tal! ¡Hey, qué tal! ¡Hey, qué tal! ¡Hey, qué tal! ¿Cómo estás? ¡Good, hombre! ¡Thank you for inviting us to your beautiful country! ¡You're welcome! ¿You're enjoying it? ¡Eh, qué tal! ¡Ay, mírmy! ¡Ay, mírmy! ¡Ay, mírmy! ¡Ay! Tú imagínate el agarrón con Hamilton que traía. Jugarse e intentar pasar a Hamilton va a cobrar todas las facturas que trae acumuladas. Recuerda que ya en carreras ya lo había sacado de la pista Hamilton a Checo. Estaba regalando a México el concretar sus sacrificios a través de los resultados que está teniendo. Pero poderlo hacer en un gran premio en México, subirse al podio y estarlo viviendo en el foro sol con la gente que estaba prácticamente encima y todo el fudor que se generó. Sabemos el sacrificio, todo lo que ha costado para poder llegar aquí. Ha sido mucho sacrificio. Es algo muy especial para todos, ¿no? El poder, el tener esa oportunidad, ¿no? De poder verme ganar en casa, de poder pelear, ya subí en el podio. Es algo único. Max se le comentó a Checo, oye, tu papá festejó el tercer lugar tuyo de México como si hubieras ganado el campeonato del mundo. No, yo creo que el día que gané el campeonato del mundo me aviento al ángel de la independencia con la bandera. Mucha satisfacción de ver que todo el trabajo que había hecho y todo el sacrificio y todos estos 20 años que han sucedido, en ese momento valieron la pena. ¡Que es un gran día para nosotros! Sí, sí. No, 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 es un gran día para México. Sí. Gracias, hermano. Vamos a lograr el trabajo. Gracias. Y yo pienso que Checo va a seguir creciendo de una manera muy importante. Ser piloto de Fórmula 1 no es fácil en ninguna época y en ningún momento. Por todo lo que representa, la Fórmula 1 es lo máximo que hay en el automovilismo y estar ahí te cambia forzosamente. Checo no es el mismo piloto que corrió Fórmula 3, al que corrió GP2 y después al que corrió en Sauber, al que corre ahora en Red Bull. O sea, cada vez va cambiando porque la Fórmula 1 te hace cambiar. La Fórmula 1 te obliga a adaptarte a muchas cosas que a lo mejor tú no tienes pensadas. Checo ha tenido un cambio impresionante del año pasado a este año. Su manera de trabajar fuera de la pista ha sido del cielo a la tierra. La verdad es que la manera en cómo se ha cuidado su alimentación, su preparación física, cómo está trabajando día y noche para ser campeonato, la verdad es que lo ves, se vive y se siente diferente. Es una vida diaria. No es solo tomar el avión y ir a otros países. Entonces, una vida que es diaria. No hay vacaciones, nunca estás, siempre estás pensando en qué comes, qué haces, qué entrenaste, qué tocas de entrenar, qué te falta un poco. O sea, es una vida de 100% a esto. El método de trabajo de Red Bull yo te garantizo hoy que es mil veces más duro que el que tenía en Racing Point o Forcing. Entonces, hay que adaptarse a ello con los tiempos de prensa, con los tiempos con los ingenieros, con un montón de cosas, los patrocinadores y todo eso. Entonces, ahí creo que Checo ha cambiado mucho en esta última etapa. Personalmente, creo que es un cuate muy maduro. Estoy disfrutando muchísimo en el nivel que estoy. Es un nivel que ya había estado en Fórmula 1, pero es como dar dos o tres escalones en todos sentidos. El nivel de exigencia es muy alto en todo. Y estoy muy contento, estoy disfrutándolo mucho. Él se quiere ver en el podio todo el tiempo. Él quiere la oportunidad de ganar cada gran premio que arranque. Ya llevamos un año completo y ve este segundo año cómo arrancamos. Hoy en día está trabajando para ser campeón del mundo. Hoy en día no está para ser el 2 de Max. El año pasado las circunstancias llevaron a eso. Hizo su trabajo, cumplió con el equipo y ayudó a Max a lograr el campeonato de pilotos. Creo que Checo necesita hacer carreras muy buenas. Y creo que Cristian en la negociación entendió muy bien qué le aportaba Checo a Red Bull como complemento. Si hubiera llegado otro piloto joven de su proyecto, no hubieran tenido a alguien con la madurez, con la experiencia, para ayudarlos. Continuar desarrollando el equipo y al mismo tiempo para generar ese balance que un equipo necesita para poder tener dos pilotos contendientes al campeonato, pero que la suma de los dos te hace muy contundente en el campeonato de constructores. Este año yo creo que tienen el objetivo de lograr el del campeonato de constructores. En este momento Checo está peleando la batalla más dura de su carrera deportiva. Nunca ha tenido Checo un compañero de equipo tan fuerte como Fer Stappen. Checo empieza ya a tener el ritmo y la velocidad de Max. Entonces eso te demuestra el talento que tiene Checo, que es estar peleando ya posiciones, podios y campeonatos. Checo, Checo, Checo. Ya el proceso de llegar a un equipo que no puede aplazarnos para ser campeón ya se completó. El siguiente proceso es crear el campeonato del mundo con uno de los pilotos más grandes que ha habido en esta generación, cuando está en un equipo en donde la mayoría del equipo está construido hacia Max. Cualquiera que subas a ese Red Bull se enfrenta al reto más importante de su carrera deportiva, porque Fer Stappen no es una margarita para deshojar. Es un piloto durísimo, es un piloto buenísimo, marca diferencia en todo. Es un piloto que siempre su mentalidad es para marcar diferencia contra el que tenga al lado. Han sido muy inteligentes los dos, muy profesionales. Han sabido respetarse muy bien dentro de la pista. Yo creo que eso va a ayudar también a que la escudillera siga dejando libre esta relación y esta competencia tan sana que tienen dentro de la pista. Él trae todo y va a entregar todo. Y creo que el 2023 va a ser mucho mejor. Y yo creo que el 2024 puede todavía ser mucho mejor. Hoy en día, comparado con la temporada anterior, está mucho más compenetrado con el equipo, está mucho más adaptado, pero todavía tiene para que ser. En México siempre tenemos mucho miedo a fracasar y usamos mucho el fracaso. Pero creo que para mí el fracaso es el no intentarlo, el no aprender. Porque al final cuando lo intentas aprendes tanto en el camino que igual. Por ejemplo, si yo no hubiera llegado a la F1, yo hubiera hecho muchas otras cosas. Porque lo que me dejó esos años de aprendizaje no los hubiera comprado por nada. Entonces, son cosas que no hay que tenerle miedo a la vida. Ser amigo de Checo y ver lo que le ha costado llegar a donde está y ver que nunca se ha dado por vencido, etc. Pues yo lo que me siento es muy privilegiado de ser su amigo, de poder estar cerca de su carrera, de estar cerca de los momentos buenos, pero sobre todo de los malos, de los que son con los que se construyen historias como la de él. Yo creo que estamos viendo la historia del automovilismo que no habíamos vivido nunca. Te lo estoy hablando como fan de la F1, no como el papá. Y de lo que sí estoy seguro es que vamos a ver un mexicano peleando el campeonato. La mejor etapa de Checo apenas la estamos viviendo. Estoy convencido que va a pelear el campeonato y que va a llegar hasta el final con posibilidades de ser campeón del mundo. Yo les aseguro que todavía no hemos visto lo mejor de Checo. Tenemos en un futuro enfrente más emociones, más adrenalina y muchos sueños que faltan por cumplirse y muchas metas que él debe de cumplir. Este es el que todavía va a seguir haciendo lo que se puede hacer, que nos va a sentir muy orgullosos. No a mí, creo que a todos estos en nuestro país. ¡Adiós, vamos! Creo que eso es algo que les quiero transmitir también a mis hijos. Yo tengo esa ilusión, ¿no? Que también me vean en lo que he hecho toda mi vida y que aprendan, ¿no? Que del esfuerzo, la dedicación y qué mejor que con el ejemplo, ¿no? ¿El sueño de Checo Pérez es? Ser campeón del mundo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!